Un gobierno monocolor y es verdad que no tiene mayoría absoluta para defender ese gobierno monocolor. Ahí Sánchez tiene un problema grande y posiblemente creo que la estrategia del PSOE sea llevarnos a nuevas elecciones. Yo estoy con Cristiano, o sea, yo estoy convencido que en noviembre de elecciones y además a mi gente del Partido Socialista me lo ha reconocido. No tienen ninguna ganas de dejar a los señores de Podemos que se metan en el gobierno porque no se fían de ellos y porque creen que no tienen capacidad de gestión. El PSOE es un partido de gobierno y les va a venir muy bien elecciones. En teoría ellos manejan esos tiempos y esas encuestas de manera positiva, con lo cual yo creo que tenemos todo muy claro. Elecciones en noviembre, porque la otra opción es llegar hasta los presupuestos, llegar hasta la negociación de los presupuestos. ¿Dos meses más? ¿Tres meses más? Nada. Otra vez elecciones porque no van a poder sacar unos presupuestos adelante, con lo cual, bueno, es una cuestión de tiempo. Mientras tanto el paripé de Iglesias y el paripé de Sánchez. Pero vamos, esto pinta, pero elecciones seguro. Porque también, ojo, yo entiendo perfectamente lo que dice Pablo Iglesias, si tú quieres algo mío, pues dame algo en contraposición. Esto es así. Así se negocia en la vida. Otra cosa es que la gente, y más los políticos, se crean que viven en sus mundos de yuppie, pero la realidad es que si yo me voy a una negociación en el mundo civil, pues si yo quiero algo de ti, te tengo que dar algo a cambio. Es que es así, pero aquí en la política, pues parece que no. Bueno, a mí me ha hecho gracia escuchar a Pedro Sánchez, porque decía que había que...